El capítulo 9 comienza con una impactante detención. El capítulo 9 comienza con una impactante detención en el palacio de los marqueses de Luján, algo que provocará mucho revuelo entre el servicio. Hanna continúa buscando toda la información posible sobre Dolores, Eugenia y su hijo Curro. Inesperadamente, Conrado regresa al palacio, pues parece que comienza a dedar veracidad a la teoría de Hanna de que algo raro sucede allí. Leonor le cuenta a Jimena los rumores que circulan sobre su difunto marido Tomás, cosa que acelera la marcha de la viuda de la casa. En cuanto se entera, Cruz corre a ver a los duques de los infantes para calmar los ánimos, ¿conseguirá su objetivo?